Wow, miren, miren lo que sucede en mi lindo Ecuador y no se ve. Vendo mi virgenita para el concierto de Bad Bunny. Dejen acercarme un poco para poderles enseñar. Vendo mi virgenita para el concierto de Bad Bunny. Qué belleza, qué belleza mi lindo Ecuador, en pleno ciudad de Guayaquil. Pleno centro de Guayaquil. Vamos a hacerle unas consultas a la señoreta. Amiga. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es verdad lo que dice el letrero? Sí. ¿Segura? Lo que sea por el concierto. ¿Segura? ¿Dispuesta a todo? Segurísima. ¿Manda? ¿Dispuesta a todo? Sí, dispuesta a todo por el concierto. Es que soy súper fan de Bad Bunny, o sea, ¿entiendes? Y ya, pues, o sea, es un concierto y es algo único y quiero mi entrada y quiero conocer a Bad Bunny y ya. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. O sea, ¿ya eres legal? Sí. ¿Por qué me estás grabando? Nada. ¿Quién no te puede hablar? Bueno, sí, no hay problema. ¿Tus papás no te dicen nada? Eh, o sea... No te apoyan para la... Mira, es que no me quieren dar el dinero porque dicen que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir, entonces, ya pues, quiero mi dinero para el concierto. ¿Y cuál de entrada desearías? Ah, la que se va a acercar el escenario, o sea, en la que pueda tener más acceso hacia él, ¿me entiendes? ¿Sales cara tú? Sí. ¿Pero de verdad eres o no eres? Dime la verdad. Sí soy. ¿Segura? Sí, sí soy. ¿No me mientes? No te miento, sí soy. Como que me estás mintiendo. No, no te miento, en serio. Si quieres, si estás dispuesto a pagar y a consentirme, lo comprobarás, o sea, te darás cuenta que sí soy mía. ¿Y por qué no trabajas? Porque me da pereza. ¿Te da pereza? O sea, ya, pues, o sea, es en noviembre y tú sabes que los meses se van volando, entonces, este, por eso. No, no crees que te debes valorar un poquito, no. ¿Cómo valorar? ¿Cuál lugar? ¿Puscar un trabajo? Lo que pasa es que tengo pereza, me da pereza trabajar. Mira, todo el mundo, todo el mundo te veía. ¿Maldés? Todo el mundo, digo, te grababa. ¿En serio? Te tomaba fotos. No, esto me importa, la verdad. No te da vergüenza. No, no me da vergüenza. ¿Por qué debería de darme? O sea, no estoy, no estoy haciendo nada malo, creo yo. No te estás valorando. ¿Maldés? No te estás valorando, digo. ¿Para qué? O sea, es que es el concierto de Bad Bones, o sea, ¿me entiendes? Soy tu padre número uno ya, pues, o sea, eso. Bueno, ahora dime. ¿Quieres o no quieres? ¿Por qué me estás? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? La verdad no. Entonces me hiciste perder bien. Creo, creo, ve, mira, te estoy grabando porque, para darle un mensaje a la sociedad. No me interesa en tu mente. Eres joven, eres joven, eres joven, te deberías desvalorar un poquito. No sé que soy joven. Lo estoy haciendo por una buena causa. Ay, ¿sabes qué? No me des tus consejos, adiós. Adiós. Bueno, como vemos, se fue. Wow, lo que nos encontramos es en el lindo Ecuador. Miren. Ay, no siento.